El próximo domingo 18 de octubre, celebraremos una nueva jornada electoral para construir una Bolivia justa y libre. Cada elección es una oportunidad de lograr un país con más democracia, progreso y respeto de todos y a todos. Reiteramos la llamada a los electores bolivianos a participar activamente en la jornada electoral, emitiendo su voto en conciencia y con libertad ante las diferentes alternativas políticas. Acudamos a los recintos electorales cumpliendo las medidas de bioseguridad que preservan la salud y la vida de todos los ciudadanos. Condenamos cualquier intento de empañar la jornada electoral con llamadas a la violencia, actos de intolerancia y vandalismo, voto consigna y cualquier otro atentado contra el voto libre y secreto de los ciudadanos que enturbien el ambiente de paz y tolerancia que debe presidir las elecciones, ya que en ellas se expresa la voluntad soberana del pueblo boliviano. El Tribunal Supremo Electoral es el árbitro imparcial y facilitador de elecciones confiables y plenamente democráticas, y sus decisiones y resultados deben ser aceptados y acatados. Llamamos también a priorizar la información oficial emitida por el órgano electoral sobre cualquier otra y canalizar cualquier disconformidad por los canales legales institucionales. Encomendamos el proceso al cuidado del Espíritu Santo, quien en el misterio de la Santísima Trinidad, con el Padre y el Hijo, son modelo de amor y unidad para nuestra sociedad boliviana. La Paz, 16 de octubre de 2020, Secretaría General, Conferencia Episcopal Boliviana.